Lamentablemente hoy nos une un hecho de una pérdida humana y nos hicimos presentes porque el ministro Sergio Berni anoche incluyó a todos nosotros y a la fuerza policial para aclarecer rápidamente el hecho. Y bueno, debemos dar y ser cortés en esto. Tenemos que decir que la justicia actuó en tiempo y de forma. ¿Por qué? Porque le dio las herramientas al personal policial para ir a buscar a aquellos que creemos que son los autores del hecho lamentable que tenemos que hoy que nos reúbre. Y bueno, por eso estamos acá presentes. ¿Alguna preguntita? ¿Aparicio se sabía que iba a ocurrir esto? Quiero decir, ¿había alguna percepción de que había alguna interna? ¿Se conocía algo de eso? Bien, nosotros allá por el mes de octubre del año pasado habíamos efectuado una denuncia a través del director de la región, el señor Bertot. Estaba preveniendo que estábamos viendo que había un malestar dentro de la facción de las hinchadas de Villa Mitre como en otras de la provincia de Buenos Aires, que usted conoce muy bien. Nos pasó en Racing hace muy poco, en el último partido. Lo habíamos prevenido. Así que estaba en manos de la justicia. Bueno, eso es lo único que puedo decir de parte nuestra. Si bien nosotros hemos trabajado coordinadamente con el club, yo tuve una reunión allá después del clásico de lo que fue el partido acá de local en Villa Mitre, en la ciudad de La Plata, en mi oficina, para ser mucho más preciso, con autoridades del club, con su presidente, y le planteé estas cosas. No solamente le planteé estas cosas, sino le planteé las obras que tenía que llevar adelante el club para poder seguir jugando de local, porque me parecía adecuada para la integridad física, no solamente de los jugadores, de los referis, sino de todo en general. Y bueno, esa es una de las cosas que vamos a plantear nuevamente este año para que el juez de Villa Mitre pueda seguir jugando. ¿Qué le dijo el presidente del club cuando usted le planteó esta situación interna dentro de la barra? No, él planteó con la mayoría, que desconocen muchos de los problemas internos de la hinchada, pero bueno, hay una situación judicial en el tema, porque nosotros cuando hacemos la denuncia no la hacemos ante él, sino la hacemos ante la justicia. Por eso me parece que ahí es donde tenemos que también hacer el hincapié, pero bueno, esta vez la justicia, con este hecho lamentable que fue el día de la noche, la madrugada, no las de la noche, la verdad que nos dio la herramienta necesaria como para llegar a los autores materiales de la noche. ¿Se reunieron con los dirigentes después de este episodio? Porque la reunión que usted dice es de una cuestión del fútbol, del clásico, se llama esa. No, no, pero hablamos de todos los temas, hablamos del clásico y de todos los temas para seguir. Aparicio, cuando se habla de interna de barras en el fútbol profesional, se habla de una puja por negocios que están dentro de los clubes. En el caso del Yamitre, Olimpo, los clubes del interior del país, sobre todo de Bahía Blanca, no hay ningún tipo de negocio. Entran 100 pesos y salen 150 los clubes. La puja entre barras, ¿por qué se da en un fútbol que es, si bien semiprofesional, desde el punto de vista de los ingresos y lo que puede llegar a haber como objetivo económico, no existe? Mire, yo tengo una teoría porque lo estudiamos socialmente, y acá hago un paréntesis. Cuando se juega en Copa Argentina, los partidos de Copa Argentina, jugamos en cancha neutral, hasta ahora no tuvimos ningún inconveniente con dos facciones de las hinchadas de los equipos. Y la verdad que es social, me parece. Cuando uno quiere tomar un liderazgo y hay otro que se le pone enfrente, trata de correrlo de alguna manera. Pero eso no te quiero decir. Por eso acá en Villamitre no conozco con profundidad, pero me parece que quieren tener un liderazgo, volver a tener el control de todo y someter a un grupo. Pero no es injusto achacarle al club a algún tipo de... Pero tiene una responsabilidad. Cuando uno lleva una camiseta o si es socio del club y la vida social la comparte con el club, tiene una participación. Todos los dirigentes, porque si no estaríamos esquivándole el bulto y no es así. Si no, la responsabilidad siempre... Decae en nosotros y en la policía. Tienen que empezar todos los sectores que están vinculados en el fútbol a hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe. Que le corresponde. Todos y cada uno. Porque como nosotros sabíamos de la interna de la barra, la diligencia del club también la sabía. Pero ¿cómo impedís algo que ocurre en la calle? Deberíamos sentarnos con los presidentes también y charlarlo en conjunto para que den su punto de vista, presidentes, dirigentes. Y vuelvo al cierto mismo, que todos nos hagamos cargo de lo que nos toca. Ahora, ¿Montorio se podría haber intervenido de esto? Se judicializó en tiempo de informa. Se hizo la anuncia, el delegado la previde. El 9 de octubre hizo la anuncia correspondiente para que la justicia intervenga. ¿Y se dio alguna información de cómo iba la investigación de parte de la justicia? Está en manos de la justicia. ¿Le cabe alguna sanción al club ahora? No, no, como dijo tu colega, no, no, una sanción, no, porque fue un hecho. Por eso está aclarecido, que al general le va a dar más detalles sobre el tema. Pero me parece que esta conferencia y mi presencia acá, el ministro Berni estaba preocupado porque las primeras informaciones eran totalmente distintas. Justo se estaba jugando un partido de básquet muy cerca del hecho. Miren si una bala, en vez de ir donde pasó, va a un público, a un jugador o a un equipo. Entonces me parece importante hoy que se esclarezca el tema. Tiene que ver con el tema de la barra, estamos seguros, porque son integrantes, han viajado a acompañar al club. Me parece que es importante que se esclarezca. Me parece que también es importante que todos demos explicación. Aparicio, está muy pronta en la próxima temporada. ¿Esto en qué cambia o qué tarea va a demandar todo esto que va a suceder? Bueno, me parece que tenemos que profundizar. Vamos a replicar nuevamente, vamos a accionar nuevamente. Vamos a hacer una denuncia nueva para ver de qué manera podemos ver. Porque hay gente que participó en este hecho, que está prófuga o que tiene que dar una explicación también. En el domingo, en el cancha de Guillamistro, va a ser escenario de la final del Federal B, si no me equivoco. ¿Cambian algo esta situación? No, no, no. No modificaría nada en este caso, porque sabemos que mañana una gran fracción del club germinal de Rawson va a estar presente, enfrentando a Independientes por el ascenso al Federal A. No, 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 total, porque eso ya lo tiene previsto acá el Cuerpo Policial, el General tiene un operativo para garantizar la integridad física de todos, y sobre todo que salga bien, en paz, en armonía, esa es la idea. Caminada desde el incidente de hace dos años y medio, aquí, en Olimpo, que... Más de tres años. Más de tres años, perdón. ninguno de los dirigentes son reticentes más que nada y con el antecedente también de Bellavista donde renunció gran parte de la comisión directiva este año por amenazas más allá de que el presidente de la liga lo niega se siguen sin firmar los derechos de admisión de gente que se sabe que son peligrosas el derecho de admisión lo tiene que poner el club por eso, pero a ustedes se lo presentan en los operativos nosotros muchas veces no vamos a entrar no voy a especificar a que clubes le hemos dicho que pongan los derechos de admisión muchas veces por temor, como usted bien dice no lo hacen y bueno, en definitiva como bien decía el director provincial me parece que es responsabilidad de todos y queremos que la familia como decimos normalmente vuelvan a las canchas es un grupo minúsculo pero que este grupo minúsculo son los que realmente le hacen daño al fútbol y hace que la gente no pueda concurrir con sus chicos con sus esposas la familia en sí y que a veces los operativos que nosotros disponemos que los clubes por ahí se quejan por la cantidad de efectivos que normalmente les ponemos que nos demos a conciencia realmente es por esto si realmente todos inadaptados que tienen un desprecio total por la vida de hecho lo vimos anoche hace tres años un desprecio total por la vida si estas personas no fuesen a la cancha yo creo que sería otra cosa pero yo creo que todos los actores todos los que tenemos responsabilidad tenemos que asincerarnos y decir que es lo que queremos para el fútbol y para todo tipo de actividad que está relacionado con la seguridad y en ese sentido nosotros estamos comprometidos hemos trabajado se trabajan con los clubes pero evidentemente y de hecho porque uno ha ido a la cancha no en estadios por ahí en otros lugares en donde inclusive parte de la sociedad y parte de la gente también en cierta manera se siente identificado con la barra porque es el folclore del fútbol y esto no es el folclore del fútbol acá estamos hablando de que son hoy hay una familia que está llorando una persona hace tres años otra pasa en la provincia pasa en el país y realmente eso hay que terminarlo realmente pero bueno esto es una cuestión de educación también una cuestión en donde realmente los clubes tienen un factor fundamental que es la contención de los chicos se realizan en distintas actividades no solamente en Villamitre en todos los clubes yo hablo en Bahía Blanca en donde con mucho sacrificio dan muchas actividades para que los chicos salgan de la calle y estén en los clubes y eso es muy importante eso es lo que hay que fortalecer y bueno y los dirigentes van a tener que decidir o por realmente dedicarse a una cosa o no voy a hablar de apañar pero sí de decir bueno esta gente no quiero que entre más al club y también depende de ellos nosotros les vamos a dar el apoyo pero bueno también ellos son los que tienen que tomar decisiones importantes porque para esos fueron elegidos Caminada Aprendidos ¿tienen relación o vínculo con la actividad sindical? porque fue una de las hipótesis que se abarajó en las primeras horas mire está todo en materia de investigación por orden de fiscal mucho no podemos hablar porque si bien hay dos aprendidos que son prácticamente los responsables de este hecho hay otras personas porque hay dos vehículos involucrados uno de los cuales está secuestrado y no solamente iba Ruiz y Solís que están aprendidos sino que a estas dos personas les acompañaban otras tantas que están perfectamente identificados y donde la justicia tendrá que resolver la calificación legal que les va a caber a estas personas ¿se secuestró el arma? ¿comisario? ¿cómo? ¿se secuestró el arma? las armas se hicieron en allanamiento las armas no se secuestraron y bueno las autopsias estaban a punto de llevarse a cabo ¿se acuerdan si fueron invocadas o se citaron? mire la verdad que hay que ser realista la facción o los que estaban en la sede en ese momento estaban diagramando un logo nuevo para la camiseta o la bandera que iban a llevar los colores de Villa Mitre con la de Argentina vieron estos dos vehículos una Maroc que está secuestrada y otros vehículos se bajaron con cadena con palos con cuchillos a agredir a la facción oficial por así decirlo para que se entienda y bueno en ese momento hay una persona que es la que está uno de los aprendidos es el que saca el arma y a los dos hermanos desgraciadamente bueno le dispara con las consecuencias de que Gastón Ortega está fallecido ¿cuál es el estado de salud del otro? no, tiene un disparo en una de las piernas pero está fuera de peligro por eso le digo que esto estamos en plena etapa investigativa esto se resolvió muy rápido pero si estos jóvenes que estaban o estas personas que estaban diagramando el logo de la bandera o de la camiseta lo hubiesen estado haciendo en frente de la catedral hubiesen ido a la catedral y hubiese pasado lo mismo justo estaban en la sede de Villa Mitre evidentemente ya lo tenían premeditado no es que dijeron entiendo yo humildemente ¿qué podemos hacer ahora? no, vamos a pasar por la sede a ver si están los de la facción oficial no, esto ya lo tenían premeditado evidentemente pero es todo parte de la investigación ¿y casi hay disparos se hicieron? los peritos de policía científica se están trabajando en el lugar así que hasta por el momento no lo puedo certificar esto es un hecho reciente imagínense que ni siquiera se llevó a cabo todavía la operación de autopsia y bueno no queremos dejar nada liberado al azar y por supuesto que entiendan que la investigación como corresponde y lo dice el código de procedimiento penal está a cargo del fiscal y estamos recibiendo directivas por parte de dicho facultativo ¿la identidad completa de los aprendidos lo dará a conocer? ¿y los profesivos? ¿posible? sí, sí los aprendidos Facundo Solís y Ernesto Ruiz Ernesto Ruiz comisario ¿cómo se trabaja?